Hola, bienvenidos un día más, muchas gracias por estar aquí. Hoy les traigo lindas manualidades navideñas. Para la primera idea estoy usando un aro de cartón con las medidas aproximadas que podemos ver en pantallas. Recuerden que ustedes la pueden variar o adaptar de acuerdo al tamaño que más les guste. Lo primero que hice con el aro es reforzar con otras piezas de cartón para que sea un poco más resistente y gruesa. También estoy usando tela de yute o arpillera. Ella me servirá para forrar este aro. Me voy a ayudar de silicón caliente porque el pegado es mucho más rápido. Alrededor del mismo también estoy haciendo unos cortes como podemos observar para facilitar el forrado del aro y que así nos quede un poco más prolijo. Para la parte central quitaré un círculo de la tela de yute y seguiré el mismo procedimiento que hicimos por fuera. Ya que esté listo empezaremos a trabajar con las otras piezas. Para ello corté un círculo de cartón de aproximadamente 14 centímetros y también un rectángulo con unas medidas de 18 centímetros de altura. 14.5 centímetros en la parte superior y en la parte inferior 11.5 centímetros. Nuevamente estas medidas son referenciales y las podemos adaptar de acuerdo a lo que nos guste. Lo primero que haré es quitar también un pedazo del círculo como estuvimos observando y voy a usar esta fibra o napa para acolcharla un poquito más. Estaré usando dos de ellas porque las que tenía eran muy delgaditas. Quitaré el exceso de la tela y también estaré forrando la pieza con tela blanca. Puedes usar la tela de tu preferencia, pero vamos a necesitar que sí o sí sea de color blanco. En la pieza rectangular repetimos el procedimiento, le pondré una pieza de napa y la estaré forrando con esta tela de color negro. Aquí sí podemos variar con el color de la tela y adaptarlo de acuerdo a lo que más nos guste o de acuerdo a lo que tengamos en casa. Lo voy a forrar muy bien. Una vez que estén listas las dos piezas, las dejaremos de lado y trabajaremos con una pieza de foamy. Esta también la puedes reemplazar por un cartón finito. Como estoy usando foamy, le voy a dar un poquito de forma. Esta pieza mide aproximadamente 19 x 11 cm y de uno de los lados le di la forma circular. También esta pieza la estaré forrando con la misma tela que usamos en el rectángulo de cartón. Me voy a ayudar de silicón caliente. La voy a forrar por ambas caras de la pieza del foamy. Tratando de que queden las telas bien pegadas entre sí. Esta pieza nos servirá para el sombrero de nuestro muñeco de nieve. Es por eso que queremos que quede muy bien adherida la tela por ambos lados o ambas caras de la pieza. Una vez que estén listas, simplemente cortaremos el exceso de la misma. Me estaré ayudando de esta tela en color celeste. Recuerda que la puedes reemplazar y adaptar de acuerdo al color que estés usando. Como va a estar en la parte de atrás, no se va a notar mucho. Es la tela que tenía en casa, pero recuerda que la puedes adaptar de acuerdo a los colores que estemos usando. También me voy a ayudar de esta tela a cuadros para darle forma al sombrero y darle una bonita decoración. Ahora sí, vamos a empezar a armar nuestro muñequito de nieve en el aro. La vamos a pegar de esta forma. También la puedes pegar en la parte central o en el otro costado del mismo. Me voy a ayudar de silicón caliente para hacer el pegado ya que es mucho más rápido. También estaré usando esta paleta para reforzar la unión de las piezas. Vamos a aplicarla con bastante silicón caliente y vamos a tapar esas imperfecciones que se notan del cartón. Nuevamente te puedes ayudar de la tela que tengas en casa o también puedes usar más tela de yute. Del mismo modo estaré cubriendo el aro con esta misma tela ya que no se va a notar por la parte de adelante. Le voy a poner un colgadorcito. Estoy usando un pedazo de cordón o cuerda de yute. La voy a pegar con silicón caliente y la voy a reforzar. Vamos a empezar a trabajar con la carita de nuestro muñeco. Y estoy haciendo unos óvalos para los ojitos. Estoy usando tela negra de fieltro. Pero puedes pintar directamente los ojitos con pintura acrílica. Que también quedan muy bien. Para la boquita nuevamente estoy usando fieltro. Pero recuerda que también lo puedes pintar. Voy a poner un poquito de rubor en las mejillas del mismo para darle un poquito más de color. Y con un pedacito de foamy en color naranja haré la nariz. Estaré haciendo una especie de conito. Para disimular la zanahoria y la nariz de nuestro muñeco. Aquí también puedes reemplazar este material por fieltro. O también puedes directamente pintar la nariz de nuestro muñeco de nieve. Para darle un poquito más de decoración. Voy a usar purpurina. Con un poquito de pegamento blanco. Mientras seca. Vamos a ponerle luces a los ojitos con pintura acrílica blanca. Estaré poniendo unos cuantos puntitos. Y también haré lo mismo en las mejillas. Le pondré tres puntitos muy delgaditos. Me estoy ayudando de un palito de brocheta. Pero puedes usar cualquier otro material. Ahora sí pegaremos la nariz muy bien. Al centro. Y estaremos pegando la solapa del sombrerito. Lo vamos a hacer con bastante silicón caliente. Acomodando perfectamente. Para la bufandita estuve cortando dos piezas rectangulares. Una más grande que la otra. Para la parte inferior. Y la que es más grande. La vamos a doblar. Simulando la bufandita de nuestro muñeco. Lo vamos a pegar por el centro. Y le vamos a hacer unos cortes en la parte inferior. Para que se asemeje un poco más a una bufandita. La vamos a pegar con bastante silicón caliente. Y con la pieza más pequeña. Le vamos a poner la parte del cuello. Vamos a tratar de que quede muy prolija. Haciendo unos dobleces en los bordes. Y mira que bonita queda. Ahora si vamos a empezar a decorar. Para ello estoy usando esta flor de nochebuena. La hice con tela. Más adelante les estaré explicando como la realicé. Pero por supuesto que podemos usar las decoraciones que más nos gusten. Estoy usando unas ramitas verdes. Y también voy a acompañarlas de unos frutitos rojos. Vamos a pegarlas de acuerdo a lo que más nos gusten. Aquí pueden usar distintos ornamentos navideños. Para hacer la decoración. En la parte superior estaré usando estas bolitas de icopor. Para darle un poquito más de decoración. Y que simulen la nieve. Pero también puedes usar nieve falsa. O también puedes rayar icopor reciclado. Y hacer la nieve. Vamos a pegarla con silicón caliente. En las áreas que más nos gusten. En esta ocasión estaré haciendo este procedimiento en estos tres puntos. Quitamos el exceso. Y mira que bonita queda. Para darle un poquito más de detalle al sombrerito. Le voy a poner este encaje. Que es decorativo en dorado y rojo. Pero también en esta parte puedes usar un muérdago. O algún otro tipo de decoración navideña. Finalmente le voy a pegar unos copitos de nieve. Tanto en la bufanda como en la parte superior del sombrero. Y también estaré pegando algunos alrededor. Y mira que cosa más bonita. Podemos hacer con algunas piezas de cartón y tela. Para esta navidad. Espero que esta primera idea te haya gustado. Y si es así no olvides dejarme un me gusta. Comentar que te ha parecido la manualidad. Comencemos con la idea número dos. Para esta idea lo único que hice fue buscar la imagen de un reno e imprimirla. Pasé la silueta a un cartón de doble canal. Y lo primero que voy a hacer es marcar las patitas y también los cuernos del mismo. Puedes usar la figura del reno que más te guste. En estas áreas voy a hacer carta pesta. Me voy a ayudar de servilleta. Esta es de las que nos van quedando del decoupage. Pero también puedes usar servilleta de cocina. Me voy a ayudar de pegamento blanco para adherir la servilleta al cartón. Este paso es básicamente para cubrir los canales del cartón. Y así tener un trabajo mucho más bonito y que se nos vea más prolijo. Este procedimiento lo voy a realizar en toda la parte superior. Es decir en los cuernos. Y también lo voy a hacer en las patitas de nuestro personaje. Como les decía pueden usar la imagen del reno que más les guste. El procedimiento será el mismo. Ya que esté seco nos quedará de esta forma. Y pasaremos a pintar estas áreas. Estoy usando pintura acrílica metálica en color dorado. Puedes usar pintura café o el color que más te guste para la decoración de tu hogar. Como hicimos esta carta pesta para cubrir los canales. Vamos a pintarla muy bien. El procedimiento lo vamos a repetir también en las patitas. Y para el cuerpo estaré usando esta tela de peluche. En color blanco. Pero recuerda que puedes usar la tela que más te guste. Inclusive puedes usar tela de yute. Cortaremos el sobrante alrededor de la silueta de nuestro reno. Y lo estaremos pegando hacia el cartón. Con silicón caliente de esta forma. Para reforzar estaré usando unos palitos de brocheta. Estos nos van a permitir que nuestro personaje pueda estar de pie. Y también así reforzar la manualidad. Lo voy a pegar de esta forma con silicón caliente. Estratégicamente para que se pueda parar. Es decir, en las patitas que vayan a pisar. Corté la silueta en foamy o goma eva. Para cubrir todas las imperfecciones de nuestro personaje. La voy a pegar con silicón caliente de esta forma. Ya que esté lista, estaré usando un pedazo de madera. Este mide 28.5 centímetros. Puedes reemplazar esta por cartón. O por una madera de diferente tamaño. Esta es la que tenía en casa. Lo que voy a hacer a continuación. Es marcar los lugares por donde están los palitos de brocheta. Y con un taladro perforar los mismos para poder introducirlos. Antes de poder introducir los palitos. Voy a usar esta cinta alrededor de la pieza de madera. Para darle un mejor acabado. Estoy pegando esta cinta con silicón caliente nuevamente. Para darle un poquito más de decoración a nuestro reno. Estaré usando glitter o purpurina en color dorado. Voy a usar pegamento blanco. Y lo voy a exparcir de esta forma. También estaré usando como les decía purpurina. Para que tenga un poquito más de decoración y brillo. Este paso es completamente opcional. Y solo lo voy a hacer en la parte de los cuernos. Ya que es lo que se va a notar. Ahora si vamos a pegar los palitos de brocheta. Introduciendo con silicón caliente. Hacia los hoyitos que hicimos en la pieza de madera. Para decorar puedes usar ramitas verdes de distintos tipos. Esta es la que yo tenía en casa. Puedes variar o usar de un solo tipo. Y poner las decoraciones y ornamentos que más te gusten. En esta ocasión estaré usando estas tres flores de nochebuena. Que las hice con tela. Bueno, más adelante les estoy explicando como la hicimos. También estaré usando dos piñitas. Y algunos frutos rojos. Que las iré pegando alrededor de toda la base que hicimos para nuestra manualidad. Como les había comentado. Pueden usar diferentes ornamentos y adaptarlos de acuerdo a la decoración de su hogar. Finalmente como último detalle le voy a poner un pedacito de cinta alrededor del cuello de nuestro reno. Este paso es completamente opcional. Le voy a pegar un lacito y una perlita en color dorado. Este paso lo estoy haciendo porque me parece que se veía un poco vacío en la parte superior. Y mira que bonita queda esta manualidad. Me pareció una idea muy fácil y muy bonita para decorar. Espero que también esta idea les haya gustado. Y si es así no olviden comentar que les pareció. Y por supuesto dejar un me gusta. Comencemos con la idea número 3. Para ello corté un círculo de cartón. Me ayudé de un CD. Pero puedes usar el tamaño que más te guste. Lo primero que haré es forrar por uno de los lados con tela de yute. Esta idea es la más fácil y rápida del día de hoy. Voy a hacer unos cortes alrededor para facilitar el forrado del círculo de cartón. Y me estoy ayudando de silicón caliente como hicimos hoy en todas las manualidades. Voy a ponerle un pedacito de hilo de yute para que sea la cuerda por donde vayamos a colgar. Y nuevamente estaré usando esta tela en color celeste para forrar las imperfecciones de la parte de atrás. Recuerda que puedes usar la tela que tengas en casa o inclusive la misma tela de yute. Alrededor estaré pegando una trenza de cuerda de yute. Pero puedes usar una soga que sea un poco más gruesa. Y así darle un poquito más de decoración. Estuve cortando la silueta de un reno en esta tela a cuadros en color negro y blanco. Y la voy a pegar por encima de esta forma. Puedes hacer con diferentes figuras de navidad. Podemos usar arbolitos. También podríamos haber hecho un muñequito de nieve pegando tela en la parte superior. Pero me pareció un complemento ideal para estas manualidades. Y así tener un ornamento para la decoración del arbolito. O también para hacer una guirnalda decorativa en nuestro hogar. Le voy a poner unas ramitas verdes. Un lacito con una cinta dorada y roja. Finalmente unos frutitos rojos alrededor. Mira que fácil fue hacer este ornamento decorativo para nuestro árbol. O también para hacer una guirnalda y decorar nuestro hogar. Espero que esta idea también te haya gustado. Ya que es bastante fácil. Bueno ahora les explico como hice las flores de nochebuena. Lo primero que hice fue pasar pegamento blanco sobre la tela de nuestro gusto. En esta ocasión estoy usando esa tela a cuadros en rojo y blanco. Pero puedes usar la tela que vayas a emplear para las decoraciones. También estuve cortando dos rectángulos de papel. Los cuales me van a ayudar para los moldes de las flores o los pétalos. Una es más pequeña que la otra. Y voy a cortar los bordes formando curvas. Y así formando los pétalos del mismo. Una vez que estén listas las pasaremos a la tela que ya secó previamente del pegamento blanco. Aquí estuve usando retazos de tela. Pero puedes emplearla en una tela más grande. Como les decía en la tela que vayan a usar para la decoración. Ya que el pegamento blanco nos ayuda a endurecer la tela. Y así que no se vaya a deshilar. Bueno voy a cortar la silueta de las dos piezas. Una vez que esté lista alrededor estaré pegando hilo de yute para que tenga una bonita decoración. Pero este paso es opcional. Es simplemente para que la flor se vea un poco más decorativa. Este paso lo puedes hacer con silicón caliente o también puedes usar pegamento blanco. Eso si va a tardar un poquito más. Este procedimiento lo vamos a hacer en ambas piezas. Y vamos a pegar la parte inferior de esta forma con un puntito de silicón caliente. De estos pétalos voy a hacer varios. En realidad hice seis grandes y cinco pequeños. También estaré cortando un pequeño círculo para que sea la base de nuestra flor. Y alrededor iremos pegando los pétalos. De esta forma podemos reciclar esos retacitos de tela que nos van quedando. Y hacer nuestras propias flores de nochebuena. Para decorar las manualidades e inclusive decorar el árbol de navidad. Finalmente al centro le estaré pegando unas cuantas perlitas alrededor. Para que sean parte de la decoración. Y mira que bonita ha quedado. Hice también en la tela de color blanco y negro. Y así estuvimos decorando las manualidades del día de hoy. Espero que les hayan gustado. También las flores las podemos usar. En el árbol de navidad. Espero que las ideas del día de hoy realmente les hayan gustado. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Conmigo será hasta un próximo video. Cuídenseme muchísimo. Chau chau. 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 Chau.